Hola, hoy les voy a enseñar a hacer esta linda y fácil pulsera con nudos macramé vamos a utilizar los siguientes materiales cola de rata, en este caso estamos usando dos tonos de cola de rata una de color melón y otra de color melón más claro además cola de rata celeste y cola de rata turquesa vamos a cortar dos tiras de cada uno de estos colores de aproximadamente 80 centímetros de largo dependiendo como siempre del tamaño del pulso de cada persona además vamos a usar nuestros alicates para bisutería tijeras, broche maleta o broche lagarto de 2 centímetros de ancho y dos cadenitas para pulseras además de nuestro terminal pico del oro y unos puntos de silicón líquido para pegar al inicio y al final de nuestra pulsera alisten materiales y estense muy atentos para la elaboración de esta bonita pulsera para nuestro siguiente modelo de pulsera con nudos macramé en esta oportunidad estamos trabajando con 4 en tonos celestes y 4 en tonos melón entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a iniciar por la parte central cogiendo de esta forma en el color celeste claro con el del color melón claro y luego vamos a hacer lo siguiente vamos a doblar hacia un lado a uno el del color celeste va así y cruzamos de esta forma por detrás ahí está vamos a ajustar el nudito ahí acercándonos hacia esta parte y luego de eso vamos a hacer lo siguiente entonces lo que nos corresponde ahora es la del color melón va de esta forma la del celeste va por delante ahí ustedes están observando y pasamos nuevamente por detrás ajustamos ahí bien el nudo y ahora lo que vamos a hacer es un tercer nudo que viene siendo doblamos nuevamente hacia este costado la de color melón viene la del color celeste por delante y pasamos por dentro de esta forma ajustando muy bien el nudo ahí está una vez que lo tenemos de esta forma vamos a trabajar la del costado izquierdo cogemos estas dos hebritas de cola de reta y vamos a iniciar de esta forma doblamos hacia este costado la de color celeste pasamos por delante y hacia atrás la del color turquesa ahora jalamos ahí dejando una orejita sin irnos hasta arriba para que nos quede un bonito calado en nuestra pulsera luego de eso doblamos nuevamente hacia este costado la del color celeste la del color turquesa va hacia adelante y pasa por detrás ajustamos muy bien para que quede bien fijo y vamos a trabajar el otro costado el costado derecho entonces cogemos estas dos celeste y color melón ponemos para un costado la otra va hacia atrás miren ustedes y pasamos por dentro ajustamos hasta cierta altura para que tenga ese calado y luego continuamos de la siguiente forma colocamos la del color melón delante y detrás la del otro tono salmón en la cámara no nos permite ver mucho en los tonos no les permite ustedes mejor dicho haber mucho en los tonos pero son dos tonos de melón claro y melón más oscuro ahora ponemos la de este color hacia este lado está más clarita por de esta forma por delante y pasamos nuevamente hacia atrás ajustamos muy bien el nudo y nos queda de esta luego vamos a trabajar nuevamente la de la parte central cogemos estas dos de esta manera pasamos la celestia por este costado y la del color melón hacia la parte de atrás ajustamos ahí luego de eso hacia este costado la de color celeste ponemos la de color melón claro así y la pasamos por la parte de atrás ajustamos muy bien miren cómo se va formando este calado en forma de rombo ahí está luego nos corresponde la del color celeste la del color melón hacia este lado y pasamos por detrás una vez que lo tenemos así ajustamos muy bien el nudo y ahí está formado digamos el primer rombito calado vamos a repetir la secuencia para que ustedes puedan elaborar perfectamente bien esta pulsera ahora nos toca la del costado izquierdo cogemos de estas dos vamos hacia un costado vamos hacia un costado vamos a poner la de color turquesa celeste y pasamos por detrás ahí está vamos a acercarnos hacia esta parte calculando que estas orejitas queden parejas luego de eso vamos a doblar la del color turquesa de esta forma vamos a pasar por delante la del color celeste y pasamos nuevamente por dentro y ajustamos ahí está vamos a ajustar calculando que miren estas orejitas queden del mismo tamaño ahora nos corresponde la del color turquesa celeste por delante luego pasamos por detrás y vamos a ajustar bien el nudo hasta ahí ahora lo que nos corresponde es hacemos este costado rosado por delante y vamos hacia la parte de atrás ahí está calculamos que las orejitas estén perfectamente bien y ponemos nuevamente este color melón más claro el rosado por delante y vamos a pasar nuevamente por detrás ajustamos muy bien y que nos toca la de la parte central vamos a vamos a coger voy a avanzar un poquito para que entiendan es bastante fácil pero vamos hacia los ojos en este punto de la parte central pero siempre es bueno explicar muy bien para que puedan elaborar esta pulsera. Entonces, ahora vamos a trabajar estas dos centrales y vamos con la del melón claro, celeste, pasamos por detrás, ajustamos, haciendo el mismo cálculo, miren, de las orejitas ahí. Luego de eso, lo que tocaría es, ponemos así este costado, la del melón claro, la celestita va aquí por delante y luego hacia la parte de atrás, ahí está, ajustamos, miren, que las orejitas estas queden parejitas, vamos a acomodar ahí perfectamente para centrar muy bien nuestra pulsera, ahí va el rombito que se forma y luego nos tocaría. Volteamos a este costado, la del melón claro, celeste claro por delante y luego hacia la parte de atrás, ajustando perfectamente y ahí tenemos la parte central, es decir, el siguiente rombito. Miren, ustedes ya están viendo, aquí se forma, este es una especie de rombito y aquí va el segundo rombito calado. De la misma forma, ahora vamos a volver a trabajar el costado izquierdo y luego el derecho. Yo voy a continuar avanzando de esta forma toda la pulsera para mostrarles finalmente como queda nuestro trabajo terminado. Como ven aquí, ya hemos terminado de elaborar esta bonita pulsera. Observen ustedes, es completamente reversible por cualquiera de los dos lados. Luce bastante bonita, pueden usarla por este lado que hemos estado trabajando o ya sea por el otro, si así lo prefieren. Como ven, forma unos bonitos rombos calados y se ve súper súper bonita. La terminación la he hecho como siempre con nuestro broche de lagarto o maletita, que es este que ustedes ven aquí, como ya he explicado en anteriores videos, siempre a veces me preguntan, les repito, ya lo he explicado en varios videos, simplemente cortamos la colita de rata, adicionamos a ella unos puntos de silicón líquido para fijarlas y que queden duritas y para así poder colocarlas dentro de este broche y luego presionamos simplemente con nuestro alicate para bisutería. Posteriormente agregamos y pasamos estas cadenitas, que ustedes ya conocen, para trabajar las pulseras y colocamos hacia el otro extremo pasando por el orificio de la cadenita el brochecito pico del oro. Entonces, ahí está nuestra bonita pulsera, voy a mostrarles cómo queda. Como ven aquí, ya está nuestra pulsera terminada, ya está abrochada, ustedes la están observando, espero que les guste, que se animen a hacerla, no olviden suscribirse a mi canal, hacer clic en el botón de me gusta y compartir este video con sus amigas y amigos. Muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias.